Ah, voy a iniciar mi negocio. Tengo varias opciones. ¿Qué puedo hacer? Voy a pensar ahorita cómo empezar. ¿Cómo funciona todo esto? Yo ya estoy inscrita en Duterra y entonces tengo dos formas de poder realizar órdenes, de poder tener acceso a mis productos. Una de ellas es la orden regular con la que nosotros sabemos que recibimos el 25% de descuento porque ya estamos inscritos y pagamos nuestra membresía por un año. Entonces podemos seguir consumiendo nuestros productos con ese descuento. Pero también tengo la opción a poder realizar una orden de autoenvío o lo que nosotros conocemos como LRP. Sus siglas están en inglés, en español es el Programa de Recompensas por Lealtad. Y este está planificado para clientes mayoristas y distribuidores independientes. O sea, no importa de qué forma se hayan inscrito, cualquiera de los dos podemos optar por el LRP. Entonces, ¿qué es? Es la forma que Duterra tiene de agradecernos y de reconocernos a todos los clientes a través de un programa que tiene como objetivo final dar los beneficios para poder obtener productos gratis. O sea, ese es su objetivo. Vamos a obtener productos gratis. ¿Qué puedo obtener entonces haciendo una plantilla? Voy a recibir siempre el 25% de descuento. Voy a tener un retorno en puntos de lo que compre del 10 al 30% dependiendo de los meses en los que vaya avanzando en el programa. Voy a participar de promociones especiales. Y voy a obtener un aceite gratis todos los meses por cierta cantidad de consumo. ¿Cómo funciona? Cada uno de los productos que nosotros tenemos en la oficina virtual tiene un valor asignado en puntos. Se llaman PV, ¿verdad? Que son puntos de valor. Y son los que vemos aquí debajo de la lavanda a la par del precio. Por ejemplo, este tiene 22. Por cada compra que nosotros hacemos, vamos a recibir puntos que son acumulables para que los podamos canjear o cambiar por productos gratis. Estos puntos los van a acreditar el día 15 o 16 del mes siguiente al que yo ponga mi orden. Y miren acá. ¿Por qué amamos el LRP? Si nosotros estamos en Docterra, de verdad que estamos acá porque conocemos los productos y amamos los productos. Sabemos que funcionan, los usamos, los compartimos. Y entonces decimos, bueno, voy a seguir consumiéndolos, voy a seguir teniéndolos en casa. Y qué mejor manera de tenerlos que mediante este programa. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo puedo ingresar? Primero puedo programar mi orden de autoenvío y decidir qué día del mes se va a procesar. Para que de forma automática el sistema haga mi pedido y yo pueda recibir mis aceites mensualmente. Esta imagen que está acá está tomada de una oficina virtual, pues más o menos nueva, ¿verdad? De alguien que acabamos de hacer el paso a distribuidora. Y entonces más o menos así son las oficinas de las personas que acaban de inscribir. Entonces, aquí Cabal está el espacio en donde dice crear una nueva plantilla de autoenvío. Y si yo quiero crear la plantilla, ahí es donde voy a hacerle clic. ¿Verdad? Ahí es donde está la fecha. Luego me va a dar una imagen como esta, en donde me va a pedir que seleccione la fecha para que quede mi autoenvío. Entonces, yo puedo escoger dentro de la fecha que el sistema tenga abierta. Si yo quiero el aceite del mes o el producto del mes, que en este caso es el limón, entonces yo voy a aprovechar las fechas del 1 al 15 para colocar allí, para que no se me olvide, que allí lo puedo recibir. Y coloco que en cualquiera de esas fechas que están pintadas ahí de rojo, me van a ayudar a calificar para recibir el producto del mes cuando yo haga una orden de 125 puntos. Y yo puedo prefijar en cualquier otro día. Puedo marcar cualquier otro día. No importa. Lo único es que el producto del mes únicamente me lo van a dar en los primeros 15 días de cada mes. Y entonces, tenemos también otro beneficio más. Yo saco la imagen de, aprovechando que tenemos una promoción buenísima para las personas nuevas o para las personas que ingresaron hace pocos meses y que aún están, por ejemplo, por el 10% o el 15%, por ejemplo, que están empezándolo. Entonces, este programa de recompensas por lealtad nos va dando, de cada tres meses, nos va dando un porcentaje de retorno de puntos. Del 1 al 3, 10%, del 4 al 6, 15. Y así va subiendo hasta que en el mes 3, cuando nosotros ya cumplimos el año en Inglaterra, ¿verdad? Y que vamos a renovar nuestra membresía, que nos dan una venta por hacer esa renovación, vamos a llegar a recibir el 30% de retorno de nuestras compras. Este mes, tenemos la promoción en donde si realizamos un pedido de 150 puntos o más, vamos a comenzar a ganar directo, o sea, vamos a hacer ese salto. Empezamos a ganar el 20% en los productos para, en los puntos para productos. O sea, que no tenemos que esperar de 1 a 6 meses. Automáticamente cumplimos con este requisito, que sea una compra a través del ERP, que sea mayor de 150 puntos y nos van a acreditar este 20% el siguiente mes. Ahí está, ¿verdad? 30% cuando yo tengo un año. Y cuando decimos nosotros, bueno, y de repente, las personas que utilizamos nuestros aceites a diario, pues se nos acaban, si los compartimos igual se nos acaban. O de repente que vienen aceites nuevos, como el mes pasado, que ingresaron a la oficina virtual en Guatemala, nuevos productos, y decimos, bueno, vamos a seguir, vamos y vamos a continuar con nuestros aceites. Pero también son notas reflexivas. O sea, no nos pone un requisito específico para pedir. Entonces, esta tablita que les comparto acá es nuestra guía. Si nosotros queremos mantener nuestros puntos y porcentajes, entonces nuestros pedidos pueden ser de 10 a 49 puntos. Si lo que nosotros queremos es avanzar en porcentajes, o sea, ir cambiando, ahora ya llegamos al 20 porque nos apuntamos a la promo de este mes, pero queremos seguir hasta el 30, entonces hacemos pedidos mensuales en el ERP de 50 puntos o más. Si nosotros dejamos de ser mayoristas, nos convertimos en distribuidores y queremos hacer el negocio en de perra, tenemos que hacer un pedido y manejar una plantilla de 100 puntos para calificar para comisión. 125 puntos si yo quiero recibir el aceito del mes. Y para ofertas especiales que no, yo creo que ya vamos a, de repente ya nos toca en el siguiente mes, no estoy muy segura, promociones de 200 pd, en donde son realmente cosas de mucho valor, ¿verdad? No sé si hasta el momento tenga alguna duda y si no, continúo. Ok, y entonces ahora hablamos de mayorista a distribuidor. Cuando yo ingresé a Oterra, me gustan los productos, consumo los productos, los uso, empiezo a compartirlos, ¿sí? Pero me llama la atención, ¿verdad? Porque veo que con Oterra puedo yo hacer un negocio, puedo, además de recibir mis productos gratis, puedo obtener ingresos. Entonces, yo soy mayorista y quiero ahora hacer el cambio a distribuidor porque, pues, quiero vender los aceites, ¿verdad? De repente, poco a poco, quiero ir haciendo un equipo y entonces, pues, ¿qué hago? Vamos a hablar de las diferencias entre mayorista y distribuidor. Bueno, yo coloqué acá, abajo específicamente, las que, los no y los mayoristas porque son como los menos, ¿verdad? Entonces, mayorista y distribuidor tienen los mismos beneficios. Lo único es que el distribuidor va a calificar a ingresos residuales y a comisión y pueden desarrollar una red de consumo. Esa es la diferencia. El mayorista, en cambio, ¿qué no puede hacer en comparación con el distribuidor? No puede inscribir ni calificar para promociones de inscripción. No tiene un website personal. Yo, más adelante, les voy a enseñar en dónde se puede manejar esto. No recibe bonos ni compensaciones monetarias porque solo está consumiendo los productos. Y este lo puse, lo coloqué acá porque, pues, doTERRA lo dice y está en la mayoría de folletos y demás, ¿verdad? Los productos son para su consumo no venta. Es un poco más aplicable en Estados Unidos, ¿sí? Igual tenía que colocarlo en este lado. ¿Cómo puedo ser un distribuidor independiente? Entonces, yo ya me inscribí, ya tengo mi oficina virtual, veo mi oficina, ¿verdad? Y entonces, yo quiero convertirme en un distribuidor y lo único que voy a hacer es que en este espacio, en mi oficina, hay un botoncito que dice convertirse en distribuidor independiente y yo le voy a hacer clic ahí para darle un upgrade a mi oficina virtual. Allí me van a pedir que yo ingrese mi DPI, ¿verdad? Y que envíe un formulario como distribuidor independiente en un máximo de 30 días. Con suelo darle clic ahí en mi oficina, yo ya le di ese upgrade y yo ya me volví distribuidor independiente con todos los beneficios que esto conlleva. Para poder recibir el pago de comisiones y bonos siendo un distribuidor independiente, además de hacerle el upgrade a la oficina, yo tengo que, eso no se me puedo olvidar, mantener una plantilla de LRP en 100 puntos o en 100 PV, siempre. Realizar cada mes mi pedido en LRP, no en orden de regular, sino en autoenvío, de al menos 100 puntos. Y enviar mi papelería completa a esta dirección que está acá. es la solicitud de inscripción de distribuidor independiente y el formulario de depósito directo. Toda esa papelería se encuentra en el sitio web de Adoterra Guatemala, en la pestaña de clientes y distribuidores, en donde dice herramientas y los formularios. O sea, no hay piezas, ahí está. ¿Qué necesito para ser distribuidor independiente? Esa es como de las preguntas así más seguidas. En realidad, Doterra nos da un sistema muy sencillo para alcanzar el éxito. ¿Qué necesitamos? Estar comprometidos al 100%. O sea, voy a realizar, voy a emprender un negocio. Por lo tanto, me voy a comprometer conmigo mismo que más. Voy a usar los productos de Doterra, voy a compartir Doterra y voy a enseñarle a otros cómo utilizar esos productos. Y, por supuesto, pues tengo que inscribir a persona, ¿verdad? Entonces, yo, de alguna manera, aparté de mi compromiso es que en esos primeros 14 días en los que yo me comprometí a ser constructor, pues debería de tener una primera inscripción por mí misma. Y llegamos al punto de conocer la oficina virtual. Antes de seguir, cuéntenme, por favor, si hay alguna duda para poder ampliarla ahí. Y si no, sigo y contestamos dudas al final. Todo claro. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a conocer nuestra oficina y a utilizarla? Entonces, vamos a empezar con la oficina virtual de los mayoristas. Así es como un mayorista que está iniciando ve su oficina. Entonces, tiene la parte de la tienda, ¿sí? Tiene muchísimas gracias, todo clave. Tiene la parte de la tienda, el procesamiento de órdenes, listas ascendentes y demás, ¿verdad? Pero, aquí es donde está el botoncito que les digo, convertirse en distribuidor independiente, ¿verdad? Esta persona sigue siendo mayorista. Aquí, a la par de las promociones, se me despliega imágenes de las promociones que están vigentes en el mes y, a la par, tengo un cuadrito en donde yo voy a poder realizar mis compras. Entonces, si yo me decido por una orden regular, ¿verdad? Que ya vimos las diferencias, esa parte en donde dice hacer una orden regular y si yo me decido por hacer una plantilla de autoenvío, voy a crear, voy a pasar ahí en donde dice crear nueva plantilla de autoenvío. ¿Qué otra cosa tiene? Esta parte de la tienda de compras es similar entre mayoristas y distribuidores. Allí voy a encontrar todos mis productos, ¿verdad? accesorios, ofertas, hago clic ahí, me despliega todo lo que hay. Yo hago mi compra, voy metiéndola al carrito y, y voy a, y voy a hacer mi pago final. Este es mi carrito de compras. Si se dan cuenta aquí en donde dice estás haciendo una orden regular, o sea, no pueden confundirse. Si quieren hacer una orden de LRP, por ejemplo, y, ay, me confundí, hice una orden regular, nuestra nueva oficina, fíjense que me basé en la oficina que estamos manejando ahorita. A mí la verdad ya me encanta. Yo le estoy agarrando el gusto, tiene cosas buenísimas, muchísima información y ya casi nada me pasó a la versión anterior. Entonces, aquí está el carrito de compras. Fíjense que diga que estás haciendo una orden regular, que la quieres regular, o un autoenvío si queremos un LRP. Tenemos que llenar estos datos, para los datos de envío, los datos de pago y nuestro correo electrónico para que nos envíen la confirmación. Y ahora, vamos a conocer la oficina virtual de los distribuidores independientes. ¿Qué pasa acá entonces? Voy a hacer clic en el espacio donde dice convertirse en distribuidor independiente y me van a dar este cuadrito. En este cuadrito es justo en donde tengo que meter los datos del DPI, le doy, bueno, acepto los términos, condiciones, le doy continuar y automáticamente yo ya estoy como distribuidor independiente. Entonces, vean, la oficina cambia. Tengo ahora, además de mi tienda compra, tengo mi panel de control, tengo un área en donde dice equipo, porque ahora yo tengo la opción a poder inscribir personas y a ir formando un equipo y tengo un área en donde dice mi sitio web, que es algo que los que les había mencionado en las diapositivas anteriores, les da acceso a crear un sitio web en donde ustedes pueden compartir el link y sus clientes pueden comprar directo hacia su oficina. Aquí está esta persona que me prestó su oficina ya tiene una orden de autoenvío colocada acá, entonces aquí aparece su orden de autoenvío y así es como se visualiza. Si hubiera alguna pregunta me cuenta Silvia por qué. Te interrumpo entonces, pregunta Elisa, para pasar a ser distribuidor independiente, se entra a la oficina virtual y ya se puede empezar a inscribir o hasta que se apruebe la papelería. No, sí, entras a la oficina, le haces el clip, le haces el upgrade y automáticamente ya puedes empezar a inscribir, eso te lo permite. Tú tienes 30 días para enviar tu papelería y para poner todo en orden porque lo que va a pasar es que si no envías los papeles no te van a pagar, o sea, lo que vaya pasando contigo, comisiones y demás van a ir acumulando adentro de tu oficina virtual, pero no vas a tener oportunidad de poderlo cobrar, pero desde el momento en el que le haces el update, tú ya puedes empezar a inscribir y empezar a formar equipo y demás, solo no se te olvide de completar todos los requisitos. vamos con la siguiente. Aquí está el carrito de compras, cuando es en autoenvío, porque estamos hablando de distribuidores, aquí ya no les voy a decir que es una orden regular porque una persona que se vuelve distribuidor independiente tiene que formar parte del programa de recompensas por la alcaldía, tiene que tener autoenvío, es un requisito. Entonces, aquí está, ¿verdad? Órdenes de autoenvío, aquí se ve el carrito de una, pues, cuando ya se hace un autoenvío, siempre con los datos de pago y demás, aquí, donde se ve fecha siguiente de procesamiento, aquí se va a ver cuándo es mi fecha para procesar, ya sea en este mes o en los siguientes, si ya lo hice, y esta es como la diferencia, o sea, ¿cómo sé yo? ¿Si estoy en una orden regular o no? Aquí me va a aparecer la fecha, ¿verdad? Y me van a ir apareciendo también, por ejemplo, mis puntos restantes acá, ¿verdad? Y demás, y entonces, yo ya sigo haciendo mi compra. Esta es otra de las partes que les mencionaba, aquí está el panel de control en donde tienen, aquí ya se puede visualizar, o sea, ya es más específica, se puede visualizar las órdenes de autoenvío, pueden ver cuánto porcentaje llevan de retorno, los puntos que van ganando, pueden ir revisando su volumen de cada mes, ¿verdad? Si ya tienen un equipo, pueden ir revisando el volumen de equipo, aquí donde está mi flechita, en donde dice mis ganancias, es donde voy a ir viendo mi pago de comisiones y de bonos, ya tengo acceso a inscribir a un vendedor independiente, si ven hasta el cuadro, eso no lo tiene un mayorista, esto ya lo tengo yo, y puedo como ir monitoreando ahora todo lo que va a pasar. entonces, esta es otra parte donde yo puedo desplegar la información de mi equipo, cuando yo voy formando ya mi red, puedo ver las membresías, los rangos, ahora puedo ver los volúmenes, mis niveles de organización, tiene más botones, aquí tiene como más, puedo ir viendo más cosas, y aquí está la del sitio web, y dice configuración de mi sitio web, ¿verdad? entonces ya me da ese beneficio también que se puede aprovechar. No sé si hay alguna traducción, si no, seguimos. Ok. ¿Qué camino puedo tomar con doterra? Hace unos días me preguntaba una de las personas que estaba dentro de mi equipo que pues recién está incursionando ahorita en la parte de volverse distribuidora y de querer hacer el negocio, y entonces pues me decía ¿y cómo empiezo? ¿verdad? Entonces, primero recordarnos, vamos a vivir el estilo de via aterra, vamos a usar los productos, vamos a compartir nuestros aceites, si nosotros los amamos, los compartimos, si nos gustan, nosotros compartimos lo que a nosotros nos hace bien, lo que a nosotros nos gusta, y también tenemos la opción de construir un negocio, les enseñamos a los demás acerca de nuestros productos, y les enseñamos también que podemos complementar o reemplazar nuestros ingresos con la, con el sistema de compensación. doctora tiene tres formas como básicas iniciales para empezar a recibir ingresos. Este es nuestro plan de compensación, y entonces cuando yo empiezo en el negocio, puedo empezar con ventas al por menor, que es lo que nosotros conocemos como retail, en donde le vendo al cliente final el producto, ¿verdad? con el precio pues final, y yo me quedo con mi ganancia del 25%. Es una forma rápida de ir obteniendo ingresos para poder invertirlos nuevamente en otras compras, ¿verdad? Cuando yo empiezo a inscribir gente, empiezo a compartir y empiezo a inscribir personas, entonces tengo la opción de poder ganar el bono de inicio rápido. El bono de inicio rápido está pagado sobre los BP's sobre los puntos de volumen que se generan en la compra de mi inscrito. No sobre el valor en que sale, sino sobre los puntos. Por ejemplo, si yo le inscribí como un kit de los de 105, el 20% que me va a dar es de esos 105 puntos que luego se van a transformar en nuestra moneda local. Y lo voy a, se puede, se va a recibir en tres niveles, ¿sí? Esta también es una de las formas más rápidas en las que tengo para poder recibir los beneficios de Oterra económicos, pero no nos quedamos solo ahí, en realidad tenemos un plan muchísimo mejor. Luego tenemos el bono poder de Oterra, cuando empezamos a inscribir gente, empezamos a armar nuestros equipos, entonces nosotros empezamos a construir y a replicar. Pero entonces, debajo mío tengo a tres personas que están consumiendo también más de 100 puntos y en total entre los cuatro pues hacemos 600 y entonces yo ya puedo empezar a recibir 50 dólares. Si esto mismo que pasó arriba empieza a pasar abajo en cada una de mis tiempos, o sea, se empieza a replicar tres, teniendo tres, ¿verdad? Que hacen su pedido mensual en LRP de más de 100 puntos y llegan al volumen de organización, entonces puedo tener el siguiente bono que es 250 dólares y más abajo vuelvo a replicar lo que se empezó aquí arriba de estos tres, de cada una de estas tres tianos, tres teniendo, ¿verdad? Personas que hagan su consumo y ya voy a recibir 1,500 dólares. Siempre al cambio de la moneda en nuestro caso en Teptax. Pero aquí viene lo interesante. Do Terra te ofrece muchísimo más allá que inicios rápidos o que, ¿verdad? O que los bonos es algo que tienes al principio. ahorita te interrumpo para no perdernos más. Pregunta María Mérida. De lo del sitio web no le quedó claro lo de los, lo de que los clientes pueden comprar productos, esa ramificación de todos mis inscritos. Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué no le quedó claro que los, de que en su sitio web pueden comprar los clientes sus productos? Ok, va. Tú haces tu sitio web, ¿verdad? Pones toda tu información sobre lo que te piden y vas a, incluso lo puedes visualizar, vas a ver cómo se ve y entonces es que como entrar a una oficina virtual, o sea, las personas, tus clientes, no tu equipo, porque tu equipo está inscrito, cada uno de ellos tiene su oficina y, ¿verdad? Compra con el 25% menos, pero tienes la opción de que tus clientes pueden hacer sus propias compras. Entonces, les comparto ese link de tu sitio web y ellos al ingresar lo que van a ver es como una oficina virtual, ¿verdad? Así, son temas bonitos, ¿verdad? Está muy, muy bien estructurada con los precios al público, no al distribuidor, sino al público y entonces ellos pueden ir haciendo sus propias compras, van metiendo sus productos al carrito y hacen su pago. Ahora, vas a decir, bueno, entonces, ¿yo qué gano? vas a ganar siempre ese 25% de la venta por mayor, ¿verdad? al retail, pero eso lo vas a recibir en tu oficina, como pago en tu oficina, ¿sí? no lo vas a ver monetario como cash, ¿verdad? sino que se va a transformar en dinero que va a ser reflejado en tu oficina digital, ese 25%. ¿Y tus personas que compraron van a recibir sus productos? y la otra pregunta es, esa ramificación de todos mis inscritos ¿dónde la puedo visualizar en la página? Es que eso como ayuda para visualizar cómo van los equipos. Ok, vamos a, voy a salir un poquito de aquí, vamos a... Y esta última pregunta que va relacionada con la pregunta anterior, dice, pero la compra que hagan mis clientes me suman, ¿suman como mi LRP? Ok, ahorita voy a... No te suma como LRP, te suma como volumen, o sea, te va a servir para aumentar volumen, ¿sí? Pero no es tu LRP, tu LRP es personal. Vamos a ver, creo que está por acá, más que más. ¿En dónde puedes revisar? Aquí en donde dice equipo, aquí puedes ir en esta, justo en esta como pestañita en donde dice equipo, se despliegan más subtemas, entonces ves el árbol genealógico detallado, ves una genealogía detallada con las personas que tienen, eh, cuándo procesaron, su última orden, si están activos en el LRP, eh, todo eso lo puedes ver en tu oficina, y ahí, sí, de verdad, si se, si se meten a la oficina y empiezan como a, a investigar un poquito, se van a dar cuenta de que tienen un montón de opciones muy, muy, muy bonitas para, para enterarse, puedes ver cuánto le falta a una persona para llegar a un rango, eh, puedes ver, eh, si la persona se desactivó, su LRP, por ejemplo, eh, si las personas están activas, cuántas personas se acaban de inscribir en tu equipo, pero justo ahí en donde dice equipo y también en la parte de panel de control, o sea, en esas dos, y después de esto, te das un vistazo en tu oficina digital, vas a encontrar todo, y si después me quieres inscribir, yo también te puedo ayudar con mucho gusto. Y tengo otra pregunta, pregunta Carla, que tiene dudas que además del 25% de descuento, ¿qué otras formas hay de ganar con doterra? Ah, perfecto. A ver, además del 25% de descuento, y vamos por acá, ¿verdad? Dijimos que eran las ventas al pormenor, el inicio rápido, ¿verdad? Que es la forma este, tú inscribes a las personas, y sobre esas inscripciones, vas a ganar el 20% sobre los PB, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos, durante los primeros 60 días. Entonces, tú inscribiste y sobre esa inscripción, te ganas el 20%. La persona, en el primer mes, no puede crear una plantilla de autoenvío, pero puede seguir comprando. Y ya sea orden regular o en autoenvío, igual te van a pagar este bono de inicio rápido, ese 20%. Entonces, todas las compras que durante tus primeros 60 días, tú recién inscrito, haya realizado, tú vas a recibir ese 20% de los PB transformado en moneda local. ¿En dónde lo vas a tener? En tu oficina digital, justo en la parte en donde habíamos visto que decía mis ganancias, mis ingresos. y la otra forma es la de cuando ya estás armando equipos, ¿verdad? Que empezaste a inscribir, porque, ¿verdad? Empiezas a compartir, la gente empieza a unirse, ¿verdad? A inscribirse, no importa si mayoristas o distribuidores. Entonces, tú empiezas a formar un equipo si estas personas aman los aceites igual que tú y están, ¿verdad? Metidos en el programa de recompensa por lealtad y llegan a cierta cantidad como organización, tres abajo tuyo haciendo más de 100 puntos, más de tú, ¿verdad? Empiezan a ganar estos bonos. 50 dólares, esto que se replica abajo, 250, y lo que se replica más abajo, ahora siempre tres, haciendo tres, recibes el bono de 1,500, que mencionamos que eran como las formas más rápidas en las que Don Terra te podía pagar, pero que no son las únicas y que hay unas que van más allá de estas formas rápidas. ¿Cuéntame si hay otra pregunta? No. No. Muy bien. El siguiente es el bono a mi nivel. Este es el que va a generarnos de por vida en nuestro negocio nuestros ingresos, ¿sí? Son las ganancias residuales dentro de nuestro plan de compensación. Como les mencioné al principio, no voy a entrar en demasiado detalle en ciertos temas para no confundir a las personas que están iniciando en Don Terra, ¿verdad? Pero que si con mucho gusto podemos platicar en otra sesión más adelante si quieren que hablemos un poco más de algo. Este plan de compensación trabaja por niveles, ya, es decir, que cuando tú vas formando tu equipo, ese equipo que vimos que empezaba ganando los, los, el bono por detrás, cuando tú vas haciendo que tu equipo tenga profundidad, es decir, inscribes abajo, 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 ¿verdad? Vas por niveles, mientras más abajo, inscribas, pues, tus ingresos sobre ese consumo de las personas en PDF, ¿verdad? Te va, te va dando a ti también ingresos, te va generando. Pero esto va de la mano con los rangos, ¿sí? Para que vayas recibiendo los ingresos de ciertos niveles, necesitas ir abriendo camino en los rangos que doTERRA tiene. Eso también es un tema que vamos, podríamos ver más adelante, pero entonces, no solo, uno de los consejos es no solo fijarte en alcanzar un bono, ¿verdad? O no solo cerrar un bono de poder de tres, sino pensar también más allá. Este sistema de ganancias residuales, de alguna manera, es el que me va a ir dejando. Si yo no hice inscripciones, por ejemplo, en unas semanas o si, ¿verdad? De repente, pues estoy viendo cómo cierro el bono de poder de tres, siempre, siempre voy a recibir estos, estas ganancias residuales de mis niveles inscritos abajo mí. Y aquí es importante, cuando hablamos de distribuidores, mencionamos, bueno, pues yo también quiero formar un equipo, ¿sí? Porque estoy viendo que para poder pues ganar mis bonos y poder alcanzar rangos, ¿verdad? Y ver todas las ganancias residuales, pues yo tengo que construir. Pero muchas veces estoy como quebrándome la cabeza y estar como pensando, ay, no encuentro personas, no encuentro conflictores y ya no sé ni qué hacer. En realidad, no deberíamos de ponernos en ese dilema. O sea, ¿en dónde nos encuentro? Les tengo a la par, los tengo cerca. Voy a buscar entre mis clientes y en personas que están interesadas en el producto. Pues tal vez no al principio, pero acuérdense que todos, la mayoría, empezamos como usuarios de los productos y compartiéndolos. O sea, son muy pocos. Yo soy una que empecé siendo usuaria por varios meses y luego ya compartí y luego pues ya me inicié en el negocio y pues ahora ya soy constructora, distribuidora, pero la mayoría empezamos como usuarios. Entonces, vamos a ir construyendo por pocos y vamos a ir poniendo atención a estas personas. ¿Cómo llegamos también a ver en dónde encuentro constructores? Vamos a contar nuestras experiencias con los productos. Vamos a hacer un seguimiento adecuado a las personas y vamos a crear una visión de lo que es posible que nosotros podamos alcanzar aquí en Botterra. Vamos a compartir todo esto. Y si no encuentro inmediatamente a mis constructores ya, la fórmula más sencilla es seguir escribiendo. O sea, ¿no encuentro ahí? Sigo escribiendo. No voy a dejar de inscribir, ¿sí? Y no se me puede olvidar esto. Voy a recordarme que mis constructores comprometidos son los que usan los productos, los que los comparten, los que enseñan y que además son capaces, porque están comprometidos en sí mismos, de hacer sus propias instrucciones. Y esto es lo que les mencionaba de los rangos. O sea, esto se va a ir complementando con lo de los ingresos residuales, ¿sí? Los primeros rangos me van a ayudar a pagar productos, pues luego yo ya voy a poder ir recibiendo ingresos que me van a ayudar a complementar esos ingresos si es que yo ya los tenía y más adelante pues a reemplazarlos y multiplicarlos, ¿sí? Y siempre, o sea, es como una, como una cajita que se va a ir abriendo. O sea, además de la opción de las anteriores que les mencioné, el ir subiendo de rangos también me va a ir haciendo que yo pueda ir subiendo en ingresos. No sé si hay alguna otra pregunta. No, dice Pilar que ella empezó como, como, como usuaria nada más también. Sí, sí, es que la mayoría, la mayoría de los que estamos acá empezamos probando los productos, ¿verdad? Usándolos. Luego ya empezamos a compartir poco a poco y más adelante pues empezamos ya a verlo dentro del negocio y aquí seguimos, ¿verdad? Yo ya llevo cinco años. Y el siguiente para terminar es el ciclo de ventas de Otero. Yo no voy a, miren, hay un folleto, todo esto está descrito en varios folletos que tenemos a nuestra disposición en la bodega. Están en nuestra oficina virtual, los podemos comprar. También tenemos opción de descargarlos digitales. No están, van por pocos como subiéndolos, completándolos. Podemos ir buscando en otros países si quieren, pero los físicos están en la oficina virtual y los podemos comprar. ¿Sí? Y hay un folleto específico que es el que se llama ventas al estilo de Otero. Yo no voy a como a ser muy específica en cada uno de esos pasos, ¿verdad? Pero sí voy a ir mencionando. Son, son muestras. Entonces, cuando hablamos de ventas en Otero, lo que nosotros escuchamos es servicio a los demás. Esta es la clase. ¿Sí? La gente que diga, ay, no, esto a mí no me gusta vender. Sinceramente, vender es compartir lo que nos apasiona. Y si nosotros sabemos que nos gusta echar a los demás los de usted, ya lo estamos vendiendo. Bien fácil. Entonces, ¿qué necesito para vender en Otero? escuchar. Eso es lo principal. Saber escuchar. Construir relaciones y cuidar genuinamente de las personas que van formando parte de mi vida. Me voy a interesar en ello. No solamente porque estoy vendiendo, sino porque estoy ofreciendo soluciones. Entonces, los primeros pasos son cultivar relaciones auténticas a donde vayas. Aquí es como ser bien sociado. Sí, ya sea con relaciones existentes o con nuevas. A donde vaya le platico, ¿verdad? A la persona que tengo de actuar, hago nuevos amigos, me meto en nuevas actividades y resulta que a veces caemos en la parte en donde decimos es que yo no conozco más gente. Mentira. Conocemos un montón de personas. Uno de los tips es hacer un listado de todas las personas que hacemos, cogimos hacer un listado de más de 500 y sé que hay gente que es más sociable y tendrá muchísimas más, ¿sí? La cuestión es que seamos más sociables, compartamos, platiquemos, ¿verdad? Otra cosa es invitar a las personas a aprender acerca de los aceites esenciales. Entonces, si yo ya sé que mis amigos y las personas que me conocen saben, yo utilizo los aceites esenciales de Oterra, entonces, los voy a invitar a que puedan aprender acerca de los aceites. muchas veces no se involucran porque no los conocen, ¿verdad? Porque hace falta información. Entonces, pues ya sea que sea yo la persona que haga una clase o sea alguien de mi equipo, yo pueda invitarla a estas clases, pero invitemos, invitemos a que nos escuchen. Presentar los aceites esenciales de acuerdo a tu experiencia es bien importante como una solución a problemas específicos. O sea, yo siempre voy a partir de cómo a mí me han servido, de cómo a mí me van funcionando a partir de mi experiencia. Entonces, la gente sabe y confía de que si a ti te sirvieron y tú los usas, es porque realmente funciona. Yo te quiero interrumpir. Hay una pregunta más arriba de Marisa, pero la de Carla queda cabal para lo que estás explicando en este momento. ¿Cómo podemos hacer el negocio en esta época en que no podemos sociabilizar o socializar con otros? ¡Hala! ¡Qué buenísimo! Vieron, eso son temas y temas en nuestro chat, ¿verdad? Pues si antes de esto Terra te dice haz clases presenciales y comparte y lleva un aceite. Ahorita tal vez la parte en donde yo puedo abrir una botella, usarla y que la otra persona lo vea está difícil por el distanciamiento social. Pero, puedo aprovechar, por ejemplo, que los servicios de mensajería, incluso los servicios de mensajería privados con los motoristas están abiertos y yo puedo compartir de alguna manera mis muestras con personas con las que yo quiero compartir las envío, se las envío ahorita porque se puede, ¿sí? Con todos los lineamientos de higiene y demás. ¿Qué más? Ahorita nos toca ser muy activos en las redes sociales. Si no somos muy tecnológicos, pues nos tocará aprender, nos tocará pues ver cómo podemos meternos un poco más en este mundo de las redes sociales. Busquemos, ahorita tenemos el beneficio con WhatsApp, por ejemplo, en donde ya se pueden incluir más personas en sus videollamadas, podríamos hacer una clase por ese medio, aprovechar este medio Zoom, ¿verdad? Invitemos, hagamos nuestro link, hagamos un tema, invitemos a la gente, solo con una simple llamada. Yo puedo llamar y mantenerme en contacto con las personas a las que tengo rato de no ver y claro, no les voy a hablar desde el principio, mira, te vengo a ofrecer mis productos, pero voy a empezar construyendo esas relaciones que mencionamos en el punto uno, ¿verdad? Si te saludo, te pregunto por tu familia y demás, en el siguiente llamada puedo pues seguir platicando y de repente va a salir el tema de los aceites, ¿verdad? Puedo hacer Facebook Live, yo tengo personas acá del equipo que hacen muy buenos lives, sí, la verdad es aprovechar la red. Pregunta Marisa, con ese tema, ¿hay algún video o algo que nos pueda apoyar para introducir? Sí, puedes, mira, hay un, además, yo les aconsejo de verdad que quienes no han visto todavía que no tienen en sus manos el folleto de ventas de Euterra, que es la guía para distribuidores, la verdad es que está muy bien hecha, muy bien estructurada, está, tiene la guía de varios líderes con rangos altos de diferentes lugares y si pueden conseguirla está en la oficina virtual para comprarla y la pueden comprar física y de hecho hay varios líderes también de Euterra que han subido a redes sociales como YouTube videos en donde se puede, en donde se puede ver como esa parte de cómo introduzco los aceites esenciales, pero también, miren, está interesante y la persona que sigue hasta aquí podríamos programar una clase al respecto. Pongámosle fecha, regresemos a la pregunta que había hecho Marisa, pero no era de este tema sino que era del tema anterior, dice, ¿cuántos niveles para abajo se recibe ganancia? En el argumento que mostraste que no entendí esa parte. Ah, va, en el, creo que se está hablando de lo residual, ahí tenemos hasta abajo siete niveles, o sea, te pueden pagar hasta siete niveles abajo, pero depende del rango en el que estés, vas a poder recibir como todos los niveles, o sea, si tú estás empezando, por ejemplo, y eres un elite, ¿verdad? y ya empiezas a inscribir más abajo, o sea, si no llegaste al rango correspondiente, no recibes, pero todavía eso sí, pero tú puedes construir hasta siete niveles y la gente que tienes más abajo te siga construyendo porque a ellos les va a servir, ¿verdad? Para ti te pagan hasta siete niveles y mientras más abajo te pagan más. Súper, esa era la última que teníamos pendiente. Ok. Muy bien, la número cuatro es educar, crear experiencias con los aceites. Si nosotros no contamos y, ¿verdad? No estamos compartiendo también en forma oral, ¿verdad? Hablado acerca de cómo los aceites nos han servido a nosotros y cómo nos funcionan en nuestro hogar y con nuestra familia, pues es muy difícil también que la gente sepa, ¿verdad? Y además que sepa lo que hacemos. Cuando nosotros hagamos clases tratemos de mantener una presentación simple porque doctora siempre te pide que todo sea replicado. Y si alguien tú le dices mira, tú podrías hacer una clase en tu casa o le invitamos gente y demás, pero si tú haces así como muy difícil la persona lo que va a sentir es como ay, yo no puedo hacer eso entonces mejor no lo voy a hacer. O sea, trata de mantener siempre una presentación simple. Ahorita pues aprovechémonos de la tecnología porque, ¿verdad? Estamos en el tiempo en el que tenemos que compartir de forma tecnológica. Pero en una simple conversación podemos hacer. otra cosa más es ayudar a las personas a tomar la mejor decisión para ellas. Estamos hablando de ventas, ¿verdad? Entonces, en nuestra misma clase nosotros vamos a ofrecer las opciones que tenemos de membresía como mayoristas y como distribuidores y vamos a ofrecerles también las opciones de inscripción con nuestros tips de acuerdo a sus necesidades. Y si la persona no se quiere inscribir con un kit por ejemplo pues como nosotros ya sabemos que lo importante es escuchar podemos pues ofrecerle y platicar juntos acerca de las mejores opciones que se adecuen a sus necesidades. Pero aquí entonces ya estamos hablando de que estamos ofreciendo nuestros productos. En la siguiente conecta sus prioridades de bienestar con la información que les ofrece. O sea, no empiecen en lo que están dando información como hablar de muchas cosas ni de muchos productos, ¿verdad? Y tampoco hablar de cosas que no necesitan. Entonces como vamos escuchando, ¿verdad? Entonces alguien te dice, ah, bueno, sí, a mí me cuesta demasiado dormir, yo me mantengo muy estresado y pues te empieza a hablar también de sus hijos pues por el encierro ahorita, por ejemplo, su cambio, su humor y demás. Entonces vas a conectar esa información que te están dando con sus prioridades de bienestar. ¿De qué le vas a hablar? De productos que le ayuden a manejar el estrés, de productos que ayuden con las emociones, ¿verdad? O sea, no vas a hablar de otras cosas, ¿sí? Y vas a contar siempre tu experiencia con tu kit de inscripción porque entonces se pueden preguntar y bueno, ¿qué diferencia tiene si yo centro un kit a productos juntos? Tú le puedes decir, mira, ¿y tú inicié con un kit? ¿verdad? Y a mí me ayudó de tal forma. Si fue pues con productos separados también lo puedes hacer. Y la última son estos tres puntos. Vamos a tratar de responder preguntas, vamos a hablar menos y escuchar más. Ahorita se hace un cachito más difícil, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, empezamos esta plática cerrando micrófonos porque sabemos por experiencia que se empiezan a oírse los sonidos de cada casa, ¿verdad? Y entonces ya no permite que las personas pongan atención. Ahí creo que quitamos un poquito del escucha más, pero si vamos haciendo como ahorita, dando opciones de que las personas comenten, ya sea en forma escrita o en forma hablada, ¿verdad? Vamos a poder aplicar esto de escuchar más. Y vamos a explorar alternativas juntas, ¿verdad? Vamos a contar también referencias de terceros, ¿verdad? ¿Qué le está servido a otros de mis inscritos o a otros de mis clientes que les puede servir a él? Después de eso, vamos a invitar a nuestros asistentes a la clase a ser anfitriones también de clase para sus amigos y familiares porque resulta de repente empiezan, ¡ala! Esto le caería re bien a mi mamá porque mi mamá ya se la tiene muy estresada. Entonces, tú vas a invitarlos y le dices, ¡perfecto! Vamos a hacer una clase, ¿te gustaría? O veamos una fecha, podemos programarla de una vez y si asisten a las personas que tú estás invitando, pues yo le puedo ofrecer, ¿eh? Te puedo ofrecer una fecha, ¿verdad? o alguna cosita y los vamos a invitar a que ellos sigan compartiendo y por último, cuando, pues ya terminamos todo este proceso, vamos a agendar una revisión del estilo de vida o terra para cada inscrito. No los vamos a dejar así nomás, o sea, vino, confió en mí, se inscribió y ya, estuvo. No, lo que voy a hacer es seguir construyendo relaciones y voy a interesarme genuinamente en las personas que llegaron a mí. Entonces, voy a estar preguntando, ¿ya te llegaron tus productos? Y si ya me llegaron esos productos, entonces, mira, pongamos una reunión o te llamo, ¿verdad? O una videollamada y abrimos juntas, abrís tu paquete y entonces yo te voy diciendo para qué sirve cada uno de los aceites, ¿verdad? Yo le voy a enseñar a utilizar sus productos, voy a motivarlo a que conozca nuevos productos y voy a ir intercambiando experiencias que yo he tenido con esos productos, ¿sí? La idea es no dejarlo solo. La idea es que no digan, ay, es que yo me inscribí y ya no me dijeron, ay, no sé qué hacer con los aceites. O sea, no, vamos a darle el seguimiento adecuado. Si no lo hacemos nosotros, nos va a hacer alguien más y seguro no va a estar dentro de nuestro equipo. Y con esto, si no estoy mal, creo que terminamos. Enténme, si tienen alguna duda, que les pareció. tenemos una pregunta, pregunta Gaby, ¿cuál fue tu primer ingreso? Si se puede mencionar la cantidad de dinero cuando empezaste a ver lo del desarrollar el negocio. A ver, muy bien. Bueno, mi primer ingreso, mis primeros ingresos fueron los de la venta al retail. ¿Verdad? Ese 25% que pues era lo que me ingresaba más rápido. Cuando empecé a formar equipo y empecé, bueno, empiezas a recibir el porcentaje ahora de acuerdo a los niveles y los niveles más arriba pues no reciben tanto ahora, pero cuando empiezas a formar tu primer bono, que en mi caso pues sí empecé cerrando el primer bono que fue el de 50 dólares. Estoy diciendo que más o menos quien cierra su primer bono de 50 y tiene un equipo en las primeras y segundas líneas está recibiendo un aprox de 700 petales ¿verdad, Silvia? Algo así. 700, 800 más o menos. Sí, más o menos. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Ya terminaste? Para no interrumpir. Yo les lo voy a agregar un poquito más que ok. Si inscribes si estás, o sea, tienes eso, tienes tu bono ¿verdad? Y tienes lo residual. Pero si estás inscribiendo constantemente vas a estar recibiendo ese 20% durante ese mes. O sea, la cantidad de inscripciones que tengas ¿verdad? va a ser un ingreso un ingreso eso. Al principio uno va como ¿verdad? Como con más miedo de ajedera pero si te vas dando cuenta es como la forma en la que tienes después para poder hacer tu recompra ¿verdad? Y poder seguir manteniendo el negocio como tu inversión casi invirtiendo. Preguntan ¿cuál es el mejor paquete sugerido para optar para la inscripción? Buenísimo. A ver, pues nosotros les voy a contar que durante esta cuarentena hemos tenido un boom en la venta del kit Aromato en el equipo es el kit que más se ha vendido. a mí en lo particular yo no me inscribí con este yo me inscribí con productos individuales si pudiera leenme inscribir me inscribiría con este es el más completo ¿verdad? Abarca cuatro áreas bien importantes trae su difusor y el aceite de coco fraccionado que siempre hay que recordar mencionar que los aceites hay que usarlos son el aceite de coco pero si hablamos de cuál sería mejor ofrecer siempre te recomiendan ofrecer el grande el de 15 ml el que trae también un difusor porque entonces tú le dices a las personas o sea comparen precios ¿verdad? cuando tú estás explicándoles cómo está lo de los precios porque a veces te dicen ay este es muy caro ¿verdad? entonces tú les hablas del precio por gota de los aceites los frascitos pueden tener desde el pequeño 85 gotas hasta el de 15 ml 250 gotas y le haces esa comparación de precio por gota entonces si usas tus aceites o sea si sabes que menos es más o sea no necesitas usar tanto a la larga pues no no salen tanto y si tú le enseñas a las personas y les dices mira el kit es que el de 15 ml te va a durar muchísimo más ¿verdad? entonces las personas ya hacen esa conversión en su cabeza y dicen ah bueno sí ¿verdad? o sea por precio y demás y me estoy llevando tres veces ¿verdad? lo que lo del aceite chiquito pues ese me conviene pero en realidad pues todos el familiar antes de esto era también de los más vendidos ¿verdad? hay otra pregunta dice Marisa si yo tengo un posible cliente en Estados Unidos por ejemplo ¿cómo hago para venderle productos en ese país? y si se quiere inscribir como mayorista ¿es por medio del link también? ok a ver te respondo la primera si tienes una persona en Estados Unidos y le quieres vender productos ahí le puedes compartir el link ¿verdad? pero bueno sí porque no son los mismos productos que tenemos en Guatemala ahí vamos a ver con otra cosa la oficina actual de cada región es diferente y va a reconocer las regiones en las que están entonces Guate para Guate Estados Unidos para Estados Unidos hemos tenido esos casos y lo que hemos hecho es que por ejemplo la persona paga con ¿verdad? te hace como un pago aquí a través de algún sistema tú puedes enviar esos productos con una dirección ¿verdad? de Estados Unidos si son conocidos es como un poco más fácil que tú puedas llegar a un acuerdo para realizar ese pago o ese cobro ¿verdad? y si no lo son pues entonces ofréceles directamente la opción de la membresía para que pueda recibir sus productos en la puerta de su casa y pueda hacer sus propias compras entonces cuando vas a inscribir a alguien en Estados Unidos tienes que hacerlo por call center no puedes hacerlo por su oficina actual porque no reconoce la región entonces tienes que llamar tienes que preguntar qué datos son los que necesitan allí para realizar inscripciones ¿verdad? porque varían también dependiendo de los países y tú sí puedes adelantar el meterte en doterra.com y revisar en la región de Estados Unidos los kits de inscripción y los productos disponibles y para darle más o menos un precio aproximado y ya después ya le explicas cómo esta persona puede hacer sus propias compras y hay una pregunta más si alguien en Estados Unidos podría comprar e inscribirse desde mi página o la oficina virtual no se puede no se puede a través de tu página y de tu oficina virtual porque las regiones van a cambiar o sea tu sitio web está creado en Guatemala con los productos de Guatemala entonces eso está un poco más difícil o sea si tú por ejemplo estás en otra región va a reconocer el distribuidor de qué países o sea no se maneja de esa forma pero pues yo te diría que si no conoces a la persona ofrezcas la cuestión de la inscripción y si sí la conoces hemos tenido entre los equipos a varias personas que han llegado a acuerdos que se envían el dinero por algún medio o qué sé yo pero por la oficina no desde Guatemala sí pueden comprar desde mi página sí desde Guatemala pueden comprar desde tu página ahí están los precios al público los compran los meten al carrito ¿verdad? como que es tu propia compra ponen su dirección hacen su pago y ese 25% de ganancia va a llegar a ti a tu oficina virtual a través de comisión muy bien por el momento no tenemos más preguntas super pues yo espero que que haya podido ayudar a las personas que recién ingresan con nosotros que tienen poco tiempo que acaban de ingresar y de eso pues de repente si se pudo ampliar más información a la gente que ya tiene un poco más de tiempo ya pues estamos hechos una más una más el dinero en la oficina virtual ¿cómo se cobra? ah muy bien el dinero en la oficina virtual ahí es como esa parte en donde mencionamos de qué necesitas para ser distribuidor además de darle el nombre de tu oficina virtual si tú quieres cobrar tienes que mandar la papelería que yo les coloqué por ahí que es el de el formulario de distribuidor independiente y el de depósito directo tienes que llenarlo y lo envías a a la dirección también ahorita voy a decir a los que se me fue pero haces todo como todo eso ellos te aprueben te dicen si está todo completo y automáticamente te van a estar haciendo el pago a través de transferencias a la cuenta que tú hayas asumido entonces inscripciones bonos de poder de tres los de los residuales y demás todo eso se lo van pagando tienes que es bien importante recordarte que tienes que facturar ¿verdad? puede ser pequeño contribuyente no importa o dependiendo del régimen que tengas ¿verdad? o sea para que te puedan hacer esa transferencia tú tienes que presentar una factura entonces por ejemplo si este mes tú tienes de comisiones mil quinientos entonces es una factura normalmente se presenta los días lunes ahorita la presentamos en forma virtual la mandamos por terreno y entonces el día jueves o viernes a más tardar ellos ya que están haciendo la transferencia pero si necesitas también facturar preguntan ¿a partir de cuántos meses se puede a partir de cuántos meses después de estar inscrito se pueden acumular comisiones y ¿cuándo se debe mandar la ah bueno y el correo para mandar las facturas? claro ¿a partir de cuántos meses después de inscribir se acumulan? no tú puedes acumular o sea no importa si no quieres sacarlas ahorita o no puedes sacarlas ahorita porque no has hecho como todo el trámite de la papelería o no sé mientras se te factura así y demás allí pueden seguir creo yo que si tienen como un límite no me acuerdo si eran dos años algo así no se habían dicho pero no esperes tanto ¿verdad? si el dinero está ahí en tu oficina dale movimiento ¿verdad? para eso pues necesitas completar todo pero puedes seguir ahí ¿verdad? o sea puedes lo de este mes lo del siguiente mes lo del siguiente mes pero pero sácalo sácalo y lo metes mejor a otro lado ¿y cuándo se debe enviar la factura? las facturas envían por ejemplo te aparece ahorita los pagos en los días martes y jueves y pero tú puedes enviar factura una vez a la semana ¿verdad? puedes juntarlas por ejemplo si no quieres mandar cada semana puedes juntar lo de dos semanas lo de tres o en un mes y mandas la factura el día lunes si quieres que te paguen en esta semana tiene que ser el día lunes el correo ahorita lo voy a buscar y lo voy a poner acá y si no yo te lo envío y y entonces te pagan el día jueves o viernes factura de régimen fiscal yo estoy inscrita con retención del 5% de ISR ¿saben si emitan la retención y la mandan? yo se la puedo responder si te manda si te hacen la retención y ellos mismos te la mandan y dice Lidia que es contadora la retención la emitirán si tu monto es mayor a 2.800 tx gracias gracias Lidia sí 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 pero sí cumplen con toda esa parte o sea sí cumplen con todos los requisitos y yo quiero agregar algo en esta parte porque yo sé que muchas veces le podemos llegar a tener miedo a la SAT y a todos los trámites que la SAT pueda representar y nos aturdimos porque no comprendemos cómo es el tema de los impuestos primero de saber que esto es normal este miedo todos lo tenemos yo creo que las personas que estudiaron perito contador son las que saben cómo funciona realmente la SAT entonces el miedo es normal pero tenemos que vencer este miedo y vale la pena totalmente estar dentro del régimen y digamos bien parados de la SAT y tener todo en línea porque los beneficios que nos puede dar a nosotros dentro del movimiento del mercado nacional internacional el que nuestro negocio sea un negocio sólido y formal es increíble yo personalmente he podido aplicar a visas a compra de cosas importantes a la compra del apartamento todo esto basado en la papelería y el respaldo que Doterra me da al tener yo todo en regla porque la SAT sabe todos los movimientos Doterra reporta todos los movimientos y al final de cuentas pues vale la pena sí exacto es uno de los beneficios de que se haya abierto formalmente el negocio en Guatemala es un negocio formal y tienen un respaldo eso es también bonito pues si ya no hay más preguntas de verdad fue un gusto haber podido compartir hoy con con usted tener muchas más personas diferentes a las de mi equipo y espero poder haber aportado algo muchísimas gracias pero deja deja de compartir tu pantalla no se vayan no se vayan y pone para que nos veamos todas y le das un screenshot y que nos veamos que todas estamos compartiendo mientras yo dejo de grabar